Yo creo que la posición que se puso por escrito, porque nadie rehuye acá, cuando uno firma una nota, está asumiendo una posición, no como otros que no asumen posiciones. La posición de la mayoría del Senado es esperar la reglamentación. Así como en su momento el senador Sergio Odoy habló de un tribunal independiente y de no sé qué, y cambió de postura. Y me parece ok, todos podemos cambiar de postura. Ustedes son los únicos dueños de la verdad y del cambio de postura. Yo tengo las declaraciones, y bueno, uno puede cambiar de postura. La mayoría del Senado ya firmó, así que si cada jueves, presidente, van a tratar de atropellar, emocionando y emocionando, particularmente yo ya adelanto, me voy a abstener de votar, porque ya está la posición del PDP escrita. Vamos a esperar la reglamentación, ustedes tienen bancadas, hagan que se trate en diputados y que venga. Esa es la posición del PDP. No cada jueves que vamos a votar y qué sé yo, porque esta es una maniobrita, está escrito, tiene nuestros nombres, así que está tranquilamente ahí. El que no quiere dar la cara, no quiere dar la cara, no firma cuestiones. Se ausenta nomás, apaga la cámara muchas veces y no habla. Así que nuestra posición es clara. Y se va a tratar cuando esté la reglamentación, no cuando cada jueves intentan cambiar y hacer este tipo de, para nosotros por lo menos, maniobras. Así que nuestra posición es esa, está por escrito. Usted va a poner otra vez a votación por quinta vez lo que la plenaria del Senado ya decidió y ya no corresponde. Así que particularmente no vamos a participar de este circo que cada jueves pretenden llevar. Cada jueves y después hablan de querer construir y de la democracia. No son democráticos, señores. Nosotros hemos perdido la mayoría de las votaciones y no por eso. Entonces nosotros cada jueves vamos a meter el impuesto al tabaco, el impuesto al patrimonio, el impuesto. Cada jueves vamos a hacer votar. Porque uno, cuando respeta la decisión de la mayoría y los tiempos, si realmente quiere construir algo, va armando, va realmente dialogando y viendo si hay puntos de consenso. Ahora, si uno quiere atropellar, cada jueves hace votar lo mismo. Entonces cada jueves vamos a hacer votar lo que ustedes, en reiteradas ocasiones, sin ninguna explicación, han dicho que no. Y que significa, no una cuestión política, significa en este momento, por ejemplo, no tener presupuesto para salud, para educación y para un montón de cosas. Eso, bueno, está bien. Si vamos a hacer así, yo le apuesto que ustedes van a decir, pero eso ya votamos la semana pasada. Y vamos a volver así. ¿Ese grado de crispación quieren? Ok, ok, hagamos si quieren. Aviso que nosotros no vamos a hacer ese tipo de cosas porque sí, esta mayoría del Senado decidió decirle no a presupuesto de salud, no a presupuesto de educación, cuando no quieren votar aumento que le perjudica a su sector. ¿De dónde vienen? Y ya específicamente del impuesto al tabaco, a las azucaradas, a no ser que, sin ninguna explicación, con evidencia científica suficiente. Pero cada, y respetamos eso y no volvimos a presentar. También el impuesto a las hojas no se volvió a presentar. Porque cuando perdemos, perdemos. Y esperamos poder construir mayoría y momentos más oportunos. No tranquilamente querer a cada rato atropellar lo que la mayoría decide en un momento determinado. Gracias, presidente. Nosotros por lo menos no vamos ni siquiera a participar de la, porque a mí ya me parece realmente un teatro absurdo lo que están haciendo. De verdad. Gracias. 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 Gracias.